Hola y bienvenido a Comidas Caseras y Consejos de Pipi Hoy la receta que voy a hacer, el vídeo que voy a hacer mejor dicho va a ser cómo limpiar la plancha Ya sabemos que hay veces que se agarra la plancha y está a lo mejor más caliente y según con la fibra que tenga el tejido se agarra y se quema la plancha Bueno, pues yo voy a probar a ver si con este remedio se nos queda bien Yo, es muy poquito, es verdad que es muy poquito lo que tengo la plancha así manchada pero bueno, está y vamos a limpiarla a ver qué tal Si sois nuevos en este canal y no estáis suscritos podéis suscribiros para que cuando yo suba un nuevo vídeo os avise le dais a la campanita y os suscribís y le dais a la campanita y cada vídeo que salga os avisará podéis compartirlo también con vuestras amistades y vuestra familia es gratuito y así pues me ayudáis a que siga creciendo este canal empezamos con el vídeo Bueno, pues os enseño, mirad como he dicho, es muy poquito veis, aquí en el centro de... veis, que le doy con el destino, se quita porque está ahí agarrado bueno en el centro de la plancha os voy a acercar más para que lo veáis y bueno, pues vamos a intentar limpiarlo con una con una pastilla como veis aquí de la marca aspirina bueno, pues en otros países yo no sé cómo se llamará la aspirina normal de toda la vida no sé en otros países cómo se llamará la verdad aquí en España es aspirina no sé si en otros países será lo mismo bueno, pues voy a coger una y vamos a darle bueno, pues lo primero que vamos a hacer es poner enchufar la plancha ahí vamos a enchufarla y para que se caliente y ahora después vamos a sacar una pastilla de aspirina veis, una pastilla de aspirina ahí está veis de aquí la hemos sacado vamos a ponerla aquí en su cajita con un poco cuidadito y ahora voy a soltar la cámara y os lo enseño cómo lo vamos a hacer bueno, pues mirad yo aquí tengo en un en un bol pequeño tengo agua ahora voy a mojar un poquito lo que es la aspirina voy a mojarla en el agua un poquito y ahora como la plancha está caliente vamos a ponerle con mucho cuidado mirad mirad ese no sé si si mirad ahora con un trapo un paño húmedo un paño húmedo le voy a dar le voy a dar un poquito más aquí para que quede bien y no hace falta ni darle porque pensaba darle con el ajá pero no hay que darle ni con eso bueno tenéis que tener cuidado porque como está caliente veis que se oye de estar caliente bueno pues os enseño cómo ha quedado la plancha veis mirad cómo ha quedado aquí en el centro era donde tenía la la mancha y mirad cómo ha quedado es que no sé si a lo mejor apagando eso se ve mejor bueno pues mirad veis cómo ha quedado se queda se quita rápidamente lo quemado y mirad cómo se queda y luego dándole con un trapo húmedo una valleta húmeda y luego secándolo para que no se quede manchado también porque del agua sabéis que se queda manchado y yo pues mirad cómo ha quedado en 2,2 bueno pues ya vamos a terminar este vídeo que como veis es muy cortito y ya os digo tampoco estaba quemado y no era mucha cantidad pero sí estaba quemado como habéis visto bueno pues vamos a terminar bueno pues como veis rapidito se limpia esa esa eso quemado que se ve tan feo se ve feo y que se sigue quemando conforme vamos planchando se sigue quemando bueno pues espero que os guste este este remedio siempre hacerlo al lado de una ventana que haya ventilación también bueno pues mirad como ya os digo como ha quedado habéis visto super fácil bueno todo que sea por ayudarnos unos a otros pues un besazo muy grande para todos y para todas y hasta el próximo y os corazones compartidlo con vuestras amistades y vuestras familias un besazo muy grande y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!